Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Denme alguna señal, por favor, de que me está escuchando mi amigo Julián. Julián, dame un dedito para arriba, eso, un mensajito, y póngame ahí que me está escuchando bien, ¿ya? Julián, buenas tardes, espero que te encuentres súper, súper bien, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hoy día tenemos el tema cuatro, que se trata de seguridad, ¿ya? Seguridad, ¿para quién? Para nosotros. Seguridad para que nuestros paseos en moto empiecen de forma feliz y terminen también de forma feliz, ¿ya? Entonces, empezamos, dice que en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta. Dice que al manejar el vehículo, ¿cómo pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada? También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? Esto importante. Para empezar, el enunciado habla de seguridad activa y de seguridad pasiva. La seguridad activa es aquella seguridad o aquellos elementos de seguridad que están dispuestos para evitar los accidentes, como por ejemplo, los frenos de ABS, ¿ya? O los controles de estabilidad. Y también tenemos seguridad pasiva. La seguridad pasiva es aquella seguridad que está dispuesta para que, en caso de que tengamos un accidente, ese accidente sea lo menos, tengamos los menos daños posibles, ¿ya? Esa es la seguridad pasiva, ¿ya? Por ejemplo, el casco, la chaqueta, los guantes, etcétera, que están dispuestos para que tengamos, ¿cierto? Por ejemplo, mejores posibilidades de salir ilesos en un accidente. Dice, los motociclistas sin práctica, aunque ojo que los con prácticas también, pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá, uno, utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, dos, conducir siempre a la defensiva, tres, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, y cuatro, asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento. Asegúrese de usted ver y asegúrese de que a usted lo vean en cualquier momento, queridos amigos, ¿ya? Es muy importante que nosotros nos preocupemos de ver, ¿cómo nos preocupamos de ver? Que la mica de nuestro casco, por ejemplo, esté limpia, no esté tan rayada, etcétera, esté en buenas condiciones. También nos debemos preocupar, ¿cierto?, de que las luces de nuestra moto nos permitan ver, ¿cierto?, lo suficiente, sobre todo, obviamente, en la noche, ¿ya? Aunque en el día también es muy necesario el tema de las luces, ¿ya? Para las motos necesitamos luces, tanto de día como de noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas luces nos van a permitir, ¿cierto?, hacernos más visibles para los demás en el día. Y en la noche también hacernos más visibles, pero alumbrar el camino por donde vamos a pasar para evitar los obstáculos que necesitemos evitar. Entonces, después sigo con ser visto también, ¿cierto? Recuerden que ser visto también incluye utilizar una adecuada, utilizar una adecuada indumentaria. Si yo me voy a vestir de negro, casco negro, chaqueta negra, pantrón en negro, obviamente me voy a ver menos para los demás conductores. Por lo tanto, lo ideal es que usemos ropa lo más visible posible, ¿ya? Ojalá reflectante, ojalá fosforescente, ojalá colores vivos como el rojo, el naranjo, etc. ¿Ya? ¿Qué colores vamos a evitar? Vamos a evitar colores como el negro, como el plomo, ¿ya? Y yo particularmente trato de evitar colores, por ejemplo, como el blanco, ¿ya? ¿Por qué? Porque el blanco en algunas oportunidades se confunde cuando hay situaciones de luces y sombras, por ejemplo, en el verano, cuando vamos atravesando por debajo de una arboleda, etc. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos. Mucho ojo ahí, queridos amigos. Tratemos de utilizar al máximo colores que nos permitan ser visibles para los demás. El color rojo se considera que es un color que te hace muy visible porque el color rojo hace que las demás personas, cuando te ven de ese color, entren en una especie de alerta mental. ¿Ya? Dice, una pregunta. ¿La visera o mica del casco puede ser cambiada por cualquier otra o tienen acreditaciones? Entonces, ¡oh, muy buena pregunta, Julián! Me lo imagino, ¿por qué me lo estás preguntando? Porque a veces por Aliexpress uno puede traer unas micas para los cascos, ¿cierto? De distintos colores. Mira, si nos vamos así como al Cayo, deberíamos usar la mica que corresponde al casco, ¿ya? Ahora, si la pregunta es si puedo utilizar una mica que está fabricada para el casco por la misma marca que fabricó el casco, pero que es de color, ¿ya? Ahí hay harto género que cortar, como digo yo. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿se puede ocupar una mica oscura? Una mica, sí, se puede. O una mica polarizada, también se puede, que son estas micas que son como espejadas, ¿cierto? Y con color de estornasol, etcétera. Se puede en el día. El problema es que para la noche tendríamos que cambiarla por una transparente, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, en los parabrisas de los autos, tampoco deberían estar polarizados nunca, porque en la noche va a reducir mucho nuestra visión. En el día, hay luz de sobra, ¿ya? Por lo tanto, aunque nuestra mica sea oscura, vamos a poder ver bien igual. Pero en la noche, la mica oscura podría provocar que nosotros perdamos visibilidad, ¿cierto? O perdamos un grado de visibilidad que pudiera terminar en algún tipo de accidente, ¿ya? Entonces, la respuesta a si podemos poner cualquier mica, idealmente no, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sabemos si esa mica que le estamos poniendo a nuestro casco está certificada, ¿ya? Ahora, si le pusiéramos una mica que tiene una certificación, que algo la respalde, ahí claro, podría ser, ¿ya? Y para ir a la segura, tendría que ser una mica fabricada por el mismo fabricante del casco, es decir, una mica original. ¿Se pueden cambiar la mica de los cascos? ¿Se pueden cambiar la mica de los cascos? Sí, se pueden cambiar, ¿ya? Pero por las que sean adecuadas. Denme un segundo, por favor, amigos. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Ya, he vuelto. Hay un problema aquí con una puerta. Empezó a hacer un ruido extraño. Hay una puerta automática acá. Empezó como a golpearse así. ¡Pap! Por eso tuve que ir a a solucionar ese problema, queridos amigos. Ya. poca gracias dice Julián quiero ver quién más está conectado y Daimis González muy buenas tardes cualquier cosita recuerda que puedes hablarme a través de la sección de preguntas ya ya entonces empecemos a hablar del famoso casco dice el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro incluso a bajas velocidades para garantizar su eficacia los cascos de seguridad deberán estar certificados ya muy importante entonces el casco protector recuerden que para empezar es obligatorio es obligatorio llevar casco ya además deben recordar que estos cascos deben estar certificados deben ser deben ser cascos para su uso en motocicleta en la vía pública ya si el casco no está certificado el casco no te va a proteger probablemente probablemente de la misma forma ya dice los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante ¿a qué información se refiere? se refiere a que estos cascos deben llevar información relevante como por ejemplo marca modelo y origen la marca del casco el modelo del casco y el origen donde fue fabricado ya esto es muy importante porque va a permitir que por ejemplo cuando te venden una marca que te dicen que es italiana tú puedas identificar que la fabricación fue hecha en China ¿ya? puede ser que la marca sea italiana ¿ya? o de cualquier país pero el casco fue fabricado en China lo que no quiere decir que el casco sea malo o sea bueno ¿ya? eso va a depender de la marca ¿ya? entonces los cascos deben llevar cierto esta etiqueta con la marca del modelo el origen además debe decir la talla y además las normas internacionales a las que se ajusta el casco norma internacional las normas internacionales tienen que ver con las certificaciones normalmente las certificaciones más comunes son la D o T o dot y la E C E ¿ya? E C E o S ¿ya? se van obviamente actualizando ahora creo que estamos en la S E 2506 si es que mal no recuerdo ¿ya? se van actualizando se van actualizando se van actualizando los cascos y cada vez se van haciendo más seguro con las mejores certificaciones que van recibiendo ¿ya? es muy importante entender queridos amigos que un casco sin una certificación es lo mismo que ponerse una pelela en la cabeza ¿ya? es lo mismo que ponerse cualquier cosa en la cabeza porque no estamos seguros si nos va a proteger o no ojo que hay muchos cascos que son réplicas ¿ya? y la gente piensa que son lo mismo ¿ya? no son lo mismo inclusive hay cascos que son igual se ven igual que un casco se sienten igual que un casco te lo pones y se siente igual que un casco o muy parecido pero no resisten lo mismo que un casco y a veces están hechos con fines promocionales con fines ¿cómo se llama esto? con fines decorativos ¿ya? por eso es importante asegurarnos de que el casco que estemos comprando y el casco que nos gusta ¿cierto? sea un casco que realmente nos va a proteger nuestra cabeza que es la única que tenemos ¿ya? entonces protejámosla lo mejor posible y otra cosa muy importante que va a estar en esta etiqueta es la fecha de fabricación del casco los cascos desde que se fabrican tienen una duración estimada ¿cierto? óptima de 5 años solamente si tu casco tiene 10 años probablemente sus materiales ya no te van a ofrecer la protección que te ofrecían antes de los primeros 5 años ¿por qué? porque con el tiempo se empiezan a degradar y como se degradan ya cuando tengan que absorber el impacto ya no van a absorber el impacto de la misma manera por eso si vas a usar un casco asegúrate que ese casco sea el apropiado siempre ¿ya? y entonces marca, modelo y origen talla y normas internacionales a las que se ajusta además de la fecha de elaboración ¿ya? no confíen en las tiendas no confíen en los vendedores ustedes tienen que asegurarse que el casco les quede bien que el casco esté certificado y que el casco haya sido fabricado hace poco ¿ya? y si van a comprar un casco que fue fabricado hace 3 o 4 años ¿ya? tengan claro que les queda poco uso y que por ende no les debería costar lo mismo que un casco cierto último modelo ¿ya? entonces ojo mucho ojo con eso queridos amigos ¿ya? es importante el tema de los cascos y el tema de la seguridad dice tipo de caso dice independiente que no es obligatorio el casco del tipo integral su uso es recomendable ya que son los únicos que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara ¿ya? tenemos 3 tipos de casco aquí pero de esos 3 solo uno es integral de los 3 que hay aquí son los más utilizados en la calle ¿ya? en general estos cascos deben ser al menos de los de los más utilizados en la calle ¿cuál es el que mejor me va a proteger? siempre el de tipo integral ya cualquier cosa que tenga el casco además de esto podría inclusive ser perjudicial como una visera inclusive podría igual llegar a ser perjudicial ya como un alerón atrás también podría llegar a ser perjudicial en algunos en algunas situaciones o desde algunos puntos de vista ¿ya? entonces toma el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso de casco tanto por parte del conductor como por parte de la compañera si yo me pongo este casco debo entender que este casco es más seguro porque para empezar está construido desde aquí hasta acá en una sola pieza además no tiene esto que se mueve que se abate además tiene una mica protectora que está apoyada unida generosamente al casco a diferencia de este que está acá ¿ya? que no tiene la mica de acá ¿ya? y que solamente este se utiliza con una especie de antiparo ¿ya? entonces muchos ¿ya? recuerden que las empresas que fabrican casco es un negocio ¿ya? por lo tanto si bien es cierto hay ciertos cascos que son más seguros que otros igual te van a vender los cascos que si bien es cierto te protegen pero no te protegen de la misma forma que este que está acá ¿ya? hay muchos tipos de casco pero el que más te va a proteger va a ser este que está aquí por lo menos según mi humilde entendimiento ¿ya? si no están de acuerdo mándanos un mensajito para que podamos ahí ver qué es lo que opinan ustedes ¿ya? Oka, gracias dice otra pregunta ¿los cascos se les puede adaptar una cámara GoPro? Julián sí y no ¿ya? yo te diría que estrictamente estrictamente no ¿ya? ¿por qué? porque todo lo que pueda enganchar el casco puede llegar a ser más peligroso ahora la uno ahí con lo que juega es con las probabilidades ¿ya? escucha ¿cuántas probabilidades hay de que me pase justo eso a mí que yo llevo una cámara GoPro por ejemplo imagínate que lleva una GoPro acá en la cabeza y que justo va resbalando por el suelo ¿cierto? y justo te pegas en esta parte y te tiran la cabeza hacia atrás por eso más que nada no es recomendable en realidad ponerle nada al casco es lo mismo que cuando le ponen los cascos no se deben pintar y no se les debe poner calcomanías ¿ya? o stickers ¿por qué? porque podría llegar a afectar la seguridad del casco ¿ya? ¿en cuánto porcentaje? no lo sé ¿ya? pero normalmente son porcentajes bajos ¿ya? si me preguntas a mí al casco no se le puede hacer prácticamente nada ¿ya? ahora obviamente uno ahí echa la balanza ¿qué es lo que quiere? ¿ya? si igual quiere andar con una GoPro no significa que porque andes con una GoPro te vas a caer y te vas a morir ¿ya? pero sí significa que puede en algunos sentidos llegar a ser más peligroso que si no la tuviera ¿ya? eso es como en definitiva ¿qué tan qué tan más peligroso es? más peligroso que si no lo tuviera ¿ya? es como esa un poquito la lógica ¿ya? ya por ejemplo los cascos abatibles los cascos abatibles esta zona de acá es súper delgada es súper endeble por decirlo así ¿ya? además que se vale de unos brochecitos para que se mantenga acá pero para mí ¿cuál es el principal el principal factor que hace que los cascos abatibles sean mucho más peligrosos? es que la mayoría de la gente anda con los cascos abatibles abiertos mientras anda en la moda si la persona anduviera con el casco cerrado por último ya te creo que sería un poquito más seguro pero aún así no es más seguro que nuestro indestructible casco eh indestructible casco integral ¿ya? y si yo me voy a este casco que está acá que también es súper popular este casco necesita una antiparra pero esa antiparra para empezar me deja la nariz afuera y deja cierto que o si algo me pega en la antiparra la antiparra igual se mueve igual se me va contra la cara no como este que este mantiene las cosas aisladas de mi cara por mayor tiempo o a mayor cantidad de fuerza por ejemplo ¿ya? entonces eso es ya tratar de eh siempre apuntar a la seguridad más que a otra cosa por ejemplo aquí tengo este casco que es muy muy atractivo a la vista pero realmente me protege probablemente no ¿ya? y más encima restringe mi visión porque por aquí me imagino yo nunca me he puesto este casco pero me imagino me da la impresión que se ve mucho menos que por el visor grande que vimos en el casco integral anterior es importante que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado ¿ya? no sacan nada con comprarte el mejor casco el mejor agbpista si no te lo vas a abrochar bien o si no va a ser de tu talla ¿ya? así que siempre el casco bien ajustado y bien abrochado dice si al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado pero no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones ¿ya? para empezar aquí esta parte es muy importante porque en esta parte vamos a hablar de cómo escoger un casco que no vimos la semana pasada ¿ya? entonces ¿cómo vamos a escoger un casco? siguiendo todas estas instrucciones por ejemplo para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones uno agarre la cinta de la hebilla con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo otra cosa importante es que yo les voy a recomendar que siempre compren su casco presencialmente no por internet porque por internet no te lo puedes probar si te queda mal a lo mejor lo puedes devolver pero es más complejo lo más probable es que te vas a terminar quedando con el casco y adaptándote a lo que te llegó ¿ya? entonces lo ideal es que tú en la propia tienda ¿cierto? puedas seleccionar bien el casco entre los cascos que estén ahí para la venta y si no hay ninguno ahí que te quede bien te vas a la otra tienda y así ¿ya? entonces agarre las cintas de la hebilla es decir el casco tiene dos cintas la vamos a tomar una con cada mano y de esa forma vamos a tratar de meter el casco o nuestra cabeza en el casco ahí vamos a hacer que este casco ¿cierto? entre un poquito a la fuerza no puede entrar el casco suave tiene que entrar apretado ¿ya? después de que entró apretado nos vamos a fijar ¿cierto? dice que cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ya que el sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿ya? si le provoca dolor debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ¿ya? dos cosas importantes una cosa es que me apriete eso está bien pero si esa presión me causa dolor está mal ¿ya? quédense un ratito con el casco puesto a ver si aparece una puntaíta por ahí una molestia ¿ya? cambiar a una talla más u otro modelo recuerden que la espuma debe apretarle en la cara ¿por qué? porque la espuma del casco va cediendo con el tiempo y se va adaptando a tu cara si no te aprieta al principio después te va a quedar súper suelto en el punto 3 dice si no ajusta compruebe que no quede suelto es decir si no me queda apretadito ¿ya? pero a ver imagínense que me pongo un casco y me queda demasiado apretado me lo saco ¿cierto? en ese momento cuando yo me lo saque ¿qué va a pasar? va a pasar que el casco ¿cierto? me voy a probar otro casco y el otro que me ponga a lo mejor me va a quedar un poquito suelto si me quedo un poquito suelto ¿ya? pero el que es más chico no me entra o me duele la cabeza con el otro ¿puede quedarme un poquito suelto? sí ¿cómo saber cuánto es lo suelto que me voy a quedar? súper fácil porque yo voy a meter un dedo por aquí y si el dedo entra fácilmente así como como que entra muy fácil significa que el casco igual es demasiado grande si apenas entra o si entra así ajustado significa que el casco a pesar de que me quede un poquito suelto igual está bien esa es como la tolerancia que entre un dedo relativamente apretado ¿ya? ya entonces si no ajusta compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera si ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ¿ya? súper importante siempre yo les digo que si quieren sáquenle una foto de esto para que la guarden para cuando vayan a comprarse su casco y vayan haciendo estos pasos uno por uno y les aseguro que les va a ir súper bien y van a conseguir que el casco que se compren les quede súper bien y súper adecuado a su talla después en el punto cuatro dice verifica que el casco esté bien unido a la cabeza con las manos mueva el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas sin que se produzca un juego entre ambas ¿ya? ¿qué debo hacer? dice verifica que el casco quede bien unido a la cabeza con las ambas manos tomo el casco con ambas manos por aquí y por acá ¿cierto? y lo muevo alternadamente para que ver si es que hay mucho juego obviamente que si muevo el casco y la cabeza quedan de mismo el casco es muy grande pero si yo muevo el casco y obliga a mi cabeza a moverse hacia los dos lados y las dos cosas se siguen perfectamente el casco está más o menos bien cinco amarre la villa y ajuste a su medida de tal forma que le quede suelta que le quede suelta y no la oye ¿ya? ajuste a su medida que le quede suelta pero obviamente no tan suelta ¿ya? que me quede ajustada pero que no me ahogue ¿ya? si no conoce la hebilla que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta aquí en este punto yo siempre les recomiendo que ustedes vayan acompañados a comprar su casco ¿por qué? porque de esta forma los van a poder asistir ¿cierto? para ponernos bien la hebilla y no van a terminar tomando una mala decisión existen dos hebillas que hay más en el mercado y que se encuentren en cascos de buena calidad las hebillas de doble anilla y también las hebillas micrométricas las de doble anilla o doble D como o doble D como se conoce en algún lado ¿cierto? o como se le dice en algún lado doble anillo doble D son las que se utilizan en competición ¿ya? se considera que son las más seguras tenemos otro tipo de correa o de o de hebilla ¿cierto? que se llama micrométrica que es una hebilla de ajuste automático que es como que yo meto una punta en un alojamiento con una punta con dientes en un alojamiento que va atrapando esos dientes y que no lo deja salir de vuelta para sacarlo de vuelta tengo que apretar un botón y termina saliendo ¿cierto? si bien es cierto la micrométrica se considera que es menos segura les comento que si por ejemplo yo me dedicara yo particularmente me dedicara a trabajar en delivery o que tuviera que subirme y bajarme de la moto muchas veces al día me compraría una micrométrica porque aunque es menos segura que la doble D o la doble anillo me va a permitir ponerme de forma más fluida el casco y eso va a hacer que siempre lo tenga abrochado en cambio la de doble D tenemos el problema ¿cierto? de que nos va a costar un poco más ponerla y si tenemos que ponerla 20-30 veces al día nos va a probablemente en algún momento por tiempo no la vamos a abrochar y vamos a ir con ella así entonces mi recomendación es que si tú no ocupas tanto la moto no te subes tantas veces al día la moto doble D y si te subes muchas veces al día por ejemplo delivery etcétera ocupes broche en micrometro después en el punto 6 dice que con las correas abrochadas y ajustar experimenta que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte trasera y trate de sacarlo si nosotros tratamos de arrastrar el casco hacia adelante ¿cierto? desde atrás hacia adelante y se nos sale significa que no escogimos bien el casco que estamos viendo el casco que la medida del casco que estamos escogiendo no es la correcta ¿ya? medidas de la cabeza en centímetros ¿ya? miren aquí hay una guía muy buena ¿cierto? para ver la cantidad de tallas disponibles que hay en cascos aquí tenemos aquí tenemos desde la XXXS hasta la XXXL significa cabezas de 49 centímetros hasta cabezas de 66 centímetros lo más probable lo más probable que una de esas medidas va a ser cierto ¿cómo se llama esto? coincidente con nuestra cabeza ¿ya? una de estas medidas tendrá que coincidir con nuestra cabeza en el 99% de los casos queridos amigos ¿ya? así que démonos a la tarea de buscar lo que necesitamos es importante que el casco posea orificio de ventilación para quitar el vaho ¿ya? cuando se circula a mayor velocidad evita colocarte cascos que estén en mal estado un casco en mal estado debe ser destruido y eliminado ¿ya? ¿para qué? para que ninguna otra persona se lo ponga los cascos deben tener áreas reflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales ¿ya? esos reflectantes vienen normalmente en las cajas de los cascos muchas veces ¿ya? por lo menos yo en varios cascos que he comprado esos reflectantes han venido para que uno se los pegue entonces evitar colocarse cascos en mal estado y el tema del vaho ¿ya? el vaho me refiero a que el casco se empañe por dentro un casco común y corriente que no tiene ningún tratamiento para el vaho se va a empañar mucho cuando haga mucho frío y va a perjudicar mucho lo que puedo ver y no ver hacia afuera entonces desde mi punto de vista un casco siempre debe tener algún sistema activado que normalmente son dos tipos por lo menos los que yo conozco uno que la pantalla completa se llama antifog el sistema ya trae el sistema antifog y el otro que a la pantalla se le pone un dispositivo que se llama pinlock ¿ya? con el antifog normalmente la visera el casco o sea perdón la mica el casco aguantan harto el empañamiento pero igual en algún momento se empañan un poco con el con el sistema pinlock ahí no se empaña prácticamente nada el casco así que ojo ahí con eso queridos amigos ¿ya? la idea es que ojalá el casco no se empañara nada dice un casco que tuvo un impacto ah no eso ya lo leímos y el otro también ¿ya? entonces siempre preocúpense de combatir de alguna forma en su casco el vaho una forma artesanal de combatirlo es que le pueden echar pasta de dientes por dentro a la mica ¿cierto? hay videos en internet que muestran cómo hacerlo o a veces un poquito de champú un poquito de jabón se deja secar ¿cierto? hasta que se vuelve transparente de nuevo la mica y pero eso ahí hay que ver qué le va resultando a cada persona ¿ya? pero lo ideal sería que el casco trajera es un sistema lo más eficiente posible para controlar ese factor además ¿cierto? hay otras exigencias para el motociclista y su acompañante usted en la vía pública y su acompañante su su mochila deben contar con guante resistente al roce ya guante idealmente de motociclista que sean resistentes al roce que tengan idealmente que tengan deslizadores en esta zona ¿ya? porque uno apoya las manos si no tengo deslizador ¿cierto? a ver aquí me parece que me tengo deslizador ¿ya? que es una zona más dura del guante un pedazo de plástico a veces que permite ¿cierto? deslizar más cuando caigo con las manos al asfalto porque si no el casco se pega y me quebra la muñeca ¿ya? entonces ahí también pueden buscar más información con respecto a eso ¿ya? aquí yo trato de sembrarle un poquito la duda para que ustedes empiecen a averiguar más sobre el equipamiento aunque sea equipamiento de moto no asegura que sea el mejor equipamiento de moto ¿ya? y a veces ni siquiera depende tanto del precio ¿ya? entonces además de contar con casco ustedes y su acompañante deben contar con guante resistente al roce idealmente que el guante siempre cubra la muñeca también ¿ya? usar zapatos cerrados que oculte el tobillo tal como en el guante les pido que cubra la muñeca en el calzado les pido que cubra el tobillo tanto en la muñeca como en el tobillo tenemos huesos sobresalientes que cuando se exponen a un roce terminamos raspándonos de forma muy sencilla pero muy profunda y muy dañina para el cuerpo por decirlo así ¿ya? porque vamos a llegar al tiro del hueso entonces ahí siempre esas partes reforzadas cuando circula a mayores a mayor perdón cuando circula a velocidades mayores a 80 km por hora dice acá debe usar ropa que cubra brazos y piernas pero yo les digo que siempre deben ocupar ropa que cubra brazos y piernas aunque sea para andar a 10 km por hora porque si usted se cae de la moto a 20 a 30 a 40 a 50 km por hora créame que va a quedar todo pelado piensen nomás en cómo quedaban si es que alguna vez se cayeron en la bici ¿ya? cómo quedaron de pelado ¿ya? y el daño que tuvieron en las rodillas ¿cierto? en los brazos en las piernas etc imagínense que la bicicleta una bicicleta que va rápido rápido va a 30 km por hora imagínense una moto que vaya a 50 claramente las lesiones van a ser mucho más graves por eso siempre usa ropa que te cubra brazos y piernas y siempre ropa indumentaria adecuada para el uso del motociclista y con respecto a la protección ay perdón oh verdad no alcancé ni a silenciar cuando me lleno de estornudo disculpe con respecto a la protección ocular puedo usar lentes pero no de vid ¿ya? además existen otros elementos de seguridad pasiva como por ejemplo el traje integral ¿cierto? que es una especie de overol normalmente de cuero o de algún material resistente al roce estos materiales ¿cierto? permiten aguantar más tiempo deslizando del asfalto sin que nuestra piel entre en contacto con él ¿ya? si tú te pones una ropa cualquiera al contacto del asfalto la ropa ya se rompió ¿ya? no dura nada y el raspón pasa al tiro a tu piel pero si tú tienes pantalones de cuero pantalones de cordura pantalones con kevlar etcétera vamos a tener más tiempo antes de que suframos el raspón el daño en la pierna etcétera protección de espalda la protección de espalda de tipo 2 ¿cierto? hay protecciones de espalda de tipo 1 que son las protecciones que vienen con las chaquetas cuando las compramos que son muy delgaditas y hay protecciones de espalda de tipo 2 que son más gruesas y protegen mucho más y en la actualidad también tenemos protecciones ¿cierto? que son chalecos airbag ¿ya? que ya son protecciones mucho más avanzadas y protegen muchísimo más que una simple protección de espalda de tipo 1 o de tipo 2 ¿ya? del calzado ya hablamos queridos amigos hemos llegado al final de esta clase si tienen dudas o consultas háganlas ya hay hartos canales en youtube que permiten informarse muy bien de esto del mundo de las motos echenles un ojito y eso cuídense mucho que les vaya muy bien mi nombre es Ricardo Correnejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo muy pronto día lunes volvemos con las clases nos vemos gracias por mantenerse ciertos conectados gracias por sus deditos para arriba gracias por sus preguntas y comentarios gracias por su compañía que les vaya bien nos vemos chao chao que tengan buen fin de semana pásenlo bien junto a su familia no peleen llevémonos bien esforcémonos por llevarnos bien no atropellen a nadie no sea descortés con nadie ya trate de llevarse bien con todos cuídense que les vaya bien yo soy Ricardo Correnejo esto es practicates.cl y nos vemos chao chao gracias estimados Julián chao ahora sí me voy nos vemos